El programa Música Social da la nota, da apoyo psicosocial, clases de música, orquesta, coro y danza y aula de estudio a más de 100 niños y niñas en sus dos sedes entre Lavapiés y Cañada Real. Está compuesto por un grupo de profesionales mixto, tenemos instrumentistas que dan clases de instrumento, una directora de orquesta, una trabajadora social, una psicóloga y un apoyo de hablo de estudio. Cada una de estas personas está especializada en un área muy concreta y es por eso que da la nota es un programa muy especial porque cubre todas estas necesidades de estos niños, ya sea a nivel académico o a nivel extracurricular. A raíz del confinamiento creamos y modificamos nuestro programa, nos adaptamos al online y tuvimos atendidos a nuestros niños y niñas durante todo el periodo del estado de alarma. Dimos más de 2.500 clases online, hicimos más de 200 trámites para nuestras familias, tales como ayudarles a ponerse en contacto con asociaciones de cuidados, bancos de alimentos. Este inicio de temporada para los profesionales y el alumnado de da la nota ha sido especialmente convulso, aunque hemos abordado con éxito las primeras clases y los primeros compases de este nuevo año. El alumnado, como los profesionales, se están ciñendo a unos protocolos sanitarios bastante estrictos y las clases están transcurriendo con total normalidad. Da la nota, ha impulsado la campaña, yo doy la nota para poner el acento en esta labor que hemos hecho cuando hemos tenido que trabajar a distancia y ahora que nos hemos vuelto a juntar. Lo que queremos es garantizar el futuro y la educación y los cuidados de estos niños y de sus familias de diferentes orígenes culturales que conviven aquí en el barrio de Lavapiés y también en Cañada Real. Para nosotras es muy importante poder seguir dando la nota y por eso te invitamos a que tú también des la nota.